Te quiero, te quiero, te lo he dicho con el viento, jugueteando como animalillo en la arena o iracundo como órgano tempestuoso. Te lo he dicho con el sol, que dora desnudos cuerpos juveniles y sonríe en todas las cosas inocentes. Te lo he dicho con las nubes, frentes melancólicas que sostienen el cielo, tristezas fugitivas. Te lo he dicho con las plantas, leves criaturas transparentes que se cubren de rubor repentino. Te lo he dicho con el agua, vida luminosa que vela un fondo de sombras. Te lo he dicho con el miedo, te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Pero así no me basta. Más allá de la vida, quiero decírtelo con la muerte. Más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido.